No ve Inglaterra contra los Gallos del Querétaro, octavos de final, mañana se decide todo, mañana tendremos cantidad de partidos. ¿Y qué pasó? El Jimmy Gómez, gran servicio de barrera, el partido a mitad de camino, 1 a 0 Querétaro, golazo de este chavito que se llama Esmir, tiene 18 años, a ver si aprendemos un poco las cosas buenas de ellos. Y el portero suplente, Fernando Tapia, detiene dos penales y los Gallos están esperando rival, pero ya están en cuartos de final, increíble, como el Inter de Miami y de Messi. Y Houston y Charlotte nos han dado una de las imágenes memorables, Ciro, no te la pierdas, por favor. ¿Qué pasa ahí? Aquí está Bird, golazo para Houston en casa contra Charlotte, tanto trabajo le cuesta finalmente aquí a Yemang conseguir sacar al portero, uno a uno y luego qué pasa, Micael, uno de los autogoles más increíbles de la historia, con la fuerza que toca y la colocación y así gana Charlotte, que está en la siguiente etapa. El Cruz Azul, Ciro, no hay proyecto, anarquía, decisiones desastrosas, lucha de poder, muchos intereses, a ver cuánto tiempo tardaron para decantarse por el Tuca Ferretti. No lo había hecho nada bien, hay que decirlo, pero en realidad nunca ha tenido a los refuerzos, porque refuerzos que no pidió, refuerzos que llegaron tarde. Hoy le cortaron la cabeza al Tuca Ferretti, pero ¿a dónde va este Cruz Azul con tantos jefes, con tantas manos? Están destruyendo el presidio de Cruz Azul, tenemos que remitirnos al Cruz Azul de Miguel Marín y luego Nacho Flores y luego un poco Carlos Hermosillo, pero después todo es destrucción, como diría el finado Alejandro Martí, si no pueden renuncien, no es manejar a Cruz Azul como una tlapalería y lo están haciendo así, no le saben, la soberbia les gana y los asesores son muchísimos, no hay estructura. Víctor Velázquez, es hora de que te des cuenta que estás haciendo lo mismo que hizo Billy Álvarez, diluir la marca, acabar con el prestigio, con la historia de una institución como Cruz Azul, son golpes de timón sin ningún sentido, no hay estrategia, no hay un organigrama que sepamos qué hace Ordeales, qué hace el vikingo Dávalos, qué hace el conejo Pérez y el equipo está simplemente a la deriva. Vendrá un técnico interino, otra vez Joaquín Moreno, en su versión 1500 y a buscar otro entrenador. El ciclo es así, entrenador, la afición se ilusiona, eliminados en la repesca, el círculo vicioso de toda la vida, qué tristeza. Gracias.